Hola, les saluda Ana Lucía de Un Espacio para Ana. En esta ocasión les voy a hablar de Imawa no Kuni no Arisu, o también llamada Alice in Borderland, una serie de Netflix. Alice in Borderland es una serie que fue estrenada el pasado 10 de diciembre, en 2020, en la plataforma que les digo, en Netflix. Esta serie ha sido muy bien recibida por la crítica y los fans, así que ya ha sido confirmada su segunda temporada, exactamente cuándo se empezará a filmar, no tengo idea, por motivos de la pandemia. La serie está basada en el manga del mismo nombre, Imawa no Kuni no Arisu, o Alice in Borderland, es un manga que fue publicado en la revista Sunday Sunday S entre los años 2010 y 2015, es decir, la historia ya está terminada. ¿De qué va exactamente Alice in Borderland? Pues amigos, déjenme contarles. Alice in Borderland es una serie del género survival, horror, podríamos decirlo de esta forma. Nos cuenta la historia de un chico que se llama Arisu. Arisu es un chico japonés, amante de los videojuegos. Un día, tras una discusión familiar, decide salir con sus amigos, Chota y Kurabe, a pasear por las calles de Shibuya. En las calles de Shibuya ocurre un altercado producto de algo que hicieron ellos, y debido a que la policía los intenta capturar porque están amando un alboroto en público, ellos deciden esconderse en los baños del metro de Tokio. Los tres se meten en el mismo cubículo, y es allí cuando ven que hay un apagón. Ellos piensan que es un apagón, cualquiera de electricidad, pero al salir se dan cuenta que están en una ciudad completamente vacía, donde no les funcionan ni los celulares, ni el internet, y no encuentran gente. Conmocionados hasta esta situación, empiezan a investigar pensando que quizás es un especial experimento, ha habido una guerra nuclear, es una realidad virtual. Entonces, investigan durante el día, hasta que en la noche, cuando piensan, bueno, ya somos los únicos que nos hemos quedado en este mundo, se prende la luz, las pantallas de uno de los edificios de Shibuya. En el esquelet dice, Bienvenidos, el juego ya está por empezar, por favor, vayan por este lado. Exactamente les indica como una flecha. Deciden acudir al edificio, y es allí que se dan cuenta de tres cosas. La primera, no son los únicos que están en este nuevo mundo. La segunda, tienen que participar de unos juegos que son prácticamente juegos de vida o muerte. La tercera, están obligados a participar de estas competencias, puesto que al ganar estas competencias reciben un naipe. Este naipe indica cuántos días pueden estar ellos tranquilos y tener que participar en otra competencia. Es como una visa de estadía dentro de este lugar. ¿Y por qué digo visa de estadía? Ellos se preguntan qué es lo que pasa si se les acaba los días de las cartas, o si deciden no participar en esta competencia, pues sencillamente esta nueva realidad se encarga de aniquilarlos. Así que sí o sí, están obligados a participar de esta competencia. Es así como Arisa y sus amigos decidan seguir participando de estas competencias con la finalidad de tratar de entender qué es lo que está pasando allí. ¿Por qué están allí? ¿Por qué han sido elegidos? ¿Qué clase de realidad es esta? ¿Y quién o quiénes están detrás de todo esto? Conforme vayan avanzando los capítulos, que son ocho capítulos nada más, Arisa irá encontrando nuevos personajes, nuevas personas, dentro de las cuales está Usagi, la cual fue una montañista en la vida real, bueno, en la realidad que ellos conocían. También están otros personajes como Wina, Shishiya, Miragi, un montón de personajes más van a ir conociendo y van a tener que aprender en quién confiar y en quién no. Conforme vaya avanzando la historia, ellos se darán cuenta que no son solo las competencias las que les generarán un problema, sino también hay otros problemas dentro de esta nueva realidad que tendrán que resolver o lidiar con estos. Esta es una breve sinopsis de lo que es Alice in Borderland, sin llegar a espoyarles. Ahora sí les contaré mi opinión. Alice in Borderland en sí es la primera serie que yo he visto en este año. Es una serie que me ha gustado muchísimo, pero cuando yo empecé a verla, la verdad, cuando yo vi el tráiler, tenía este miedo que fuera como Gans. Gans es otra serie de survival horror que está basada también en un manga, que también ha sido adaptada a un anime, que también ha sido adaptada a OnlyFaction, el cual sí me gustó en un inicio, pero conforme fue avanzando la historia, se fue desenvolviendo mal, para mi gusto, al menos no me gustó cuál era la forma en que se desarrolló la historia. Y la verdad, se desinfló para mí mucho y me decepcionó conforme ya cuando estaba para el final. Dije, bueno, ni modo. Cuando vi el tráiler de Alice in Borderland, solo decía que por favor, no sea como Gans, que no me vengan a decir que unos alienígenas son los culpables de esto. Estaba así, todo el tiempo, rogando que por favor, no sea como Gans. Afortunadamente, parece que no va a ser como Gans, hasta la fecha parece que no va a ser como Gans, así que estoy contenta con esta primera temporada. No les quiero mentir, el primer capítulo me causó un poco de problemas, o sea, me estaba quedando un poco dormida, pero dije, voy a seguir, porque una amiga me había recomendado esta serie y me había hablado muy bien de esta. Decidí darle una chance más, dije, bueno, vamos a ver un capítulo más. Y en el segundo capítulo, amigos, arranca todo, o sea, se pone muchísimo mejor el asunto, aparecen nuevos personajes que hacen que esta química, esta dinámica sea mucho más entretenida, aparecen nuevos retos, te enteras más o menos también de un poco más de cómo es este tema de las competencias. Y a mí me llamó muchísimo la atención ya a partir del segundo capítulo, aparte que se presenta un misterio en este segundo capítulo que Aries y sus amigos van a tratar de resolver. Así mismo aparece uno de mis personajes favoritos, que es Shia, y que dije, bueno, voy a seguir viendo porque también quiero verlo. Quiero saber qué onda con este personaje. Aries, voy a seguir diciendo Aries. Alice in Borderland es una serie que en planos técnicos está muy bien hecha, han sabido plasmar de una muy buena forma el tema de las competencias, porque son competencias de distinto tipo, que todos son de vida o muerte, pero son de distinto tipo. Creo que han hecho un muy buen trabajo para hacer esta especie de escape room, que es lo que se plantea en Alice in Borderland. Así que, al respecto de temas técnicos, yo no tengo quejas. Sí hay algunos CGI's, bueno, específicamente hay un CGI que no me gustó, pero fuera de eso no tengo quejas. Está muy bien hecha. En cuanto a actores y el casting, creo que se ha hecho un buen trabajo, al menos he querido a los actores, no todos los personajes, los quiero obviamente, pero he sabido empatizar o me han sabido desagradar algunos personajes por equis motivos, he podido conectarme con la historia. En específico, me han gustado mucho dos personajes, pero también tengo que mencionar obviamente al protagonista. Arisa es interpretado por Kento Yamasaki, el cual es un actor bastante conocido en Japón, según lo que había estado leyendo, yo, ni enterada. Creo que ha sido un buen papel. Arisa, al menos, está bien, o sea, no les voy a decir que me ha encantado, porque la verdad me importa un pepino cuando apretan otros personajes, pero está bien, no lo odiamos. Pausa, porque está pasando una señora ambulante y que se acaba de callar en ese momento. No. Ya, espero que nos escuche. Ahora quiero hablarles de mis dos personajes favoritos y sus actores que los interpretan. La primera es de Quina. Quina es interpretada por la actriz Aya Fagina. Quina es una mujer que la encuentran mucho más a mitad de la traba, más o menos la conocen, la conocemos. Y es un misterio, es súper interesante, a mí me cayó súper bien. Y me gusta mucho la forma en que Aya Fagina interpreta a Quina, sobre todo, teniendo en cuenta el trasfondo que tiene Quina, la historia de Quina, porque sí, se cuenta. alerta de spoilers. Quina es una mujer trans que logra sobrevivir en este género del survival horror, lo cual es completamente sorprendente porque si de por sí ya es difícil sobrevivir en estos géneros, que sea una mujer trans es increíble. Y aparte de esto, es súper, pero súper badass. Y me encantó. Quina, de verdad, se robó mi corazón. Quina, Quina de mi corazón, de verdad. Y el segundo del cual les quiero hablar es de Shishiya. Shishiya es interpretado por Nijiro Murakami. Nijiro Murakami, la verdad yo no lo conozco, no conozco un montón de otros japoneses, pero creo que hace un muy buen trabajo interpretando a Shishiya. Shishiya es una especie de sociópata, la verdad no les voy a mentir. No al extremo de otro personaje que sí creo era un sociópata completo en esta historia. Pero sí, o sea, tampoco me voy a decir que está bien Shishiya. Hay algo mal ahí. Pero me encanta, es muy inteligente, es muy buena en las competencias y creo que su actor lo hace interpretar muy bien. Yo me encariñé muchísimo con él y Quina, sobre todo porque tienen esta dinámica medio extraña de compañerismo, amistad, rivalidad, no sé, pero ahí están como que juntos, ¿no? Yo creo que es más un tema de compañerismo. Creo que es una muy buena serie, ha sido una completa sorpresa para mí, para dejar de ser el género survival horror, sigo diciendo. Yo así, con Alice in Borderland, incluso ahorita haciéndoles otra vez este video, me emociono y entro en modo Lady Gaga. talento, brillante, increíble, increíble, espectacular, eso es lo que yo les puedo contar de Alice in Borderland. Espero que se animen a verlo. Si es que ya lo han visto, me lo pueden decir abajo, en los comentarios, me pueden decir también qué personajes son los que más le han gustado y qué personajes tanto también no le han gustado. Y bueno, ahora sí, este es el fin de la reseña y también de mi opinión. Ya saben que si les está gustando este video, se pueden, le pueden dar me gusta, si les gusta el canal, se pueden suscribir, acliven la campanita para que YouTube les avise cuando subimos nuevos videos, espero que esté sirviendo eso, nos cuentan. Y todos nuestros enlaces a redes sociales se los dejamos abajo en la casilla de información y también por acá, por acá aparecerán algunos de nuestros enlaces. También tenemos Ko-fi, tenemos Patreon, así que si no te desean apoyar de alguna forma, abajo también les dejamos los enlaces y ya creo que no puedo decirles nada más, sigan cuidándose y ya nos vemos conmigo hasta otro video. ¡Chao! Este es el... yo no sé qué intento que salga bien este video, lo había grabado y al momento de renalizar me doy cuenta que está borroso, así que estoy... así, salga bien. Si me ven con la crema muy brillante es que hace un calor terrible, de verdad, está haciendo un calor horroroso que ya en uno de los gustos uno puede desistir. Vamos, espero que sea la vida.